Así es y quiero contarles que el director de la Policía Nacional Civil Howard Cotto ya se da por enterado de esta decisión del juez de paz con la que básicamente se ha girado la orden de captura internacional en contra de los 15 imputados ausentes incluyendo al ex presidente del FMLN Mauricio Funes y su compañera de vida Ada Michelle Guzmán. Yo me permito recordarles que las difusiones rojas como en este caso y en todos los demás pueden ser requeridas a Interpol única y exclusivamente por autoridades judiciales. Es lo que está pasando. Es decir, el juez está formalizando el requerimiento de que se establezca una difusión roja. Y si bien ya se tiene la orden judicial salvadoreña en contra de estas personas que son acusadas de desviar 350 millones de dólares públicos hacia sus bolsillos, habría que seguir un protocolo para la difusión roja, explicó el titular de la corporación. Lo que continúa es que la Oficina Central Nacional de Interpol El Salvador, que es parte de la Policía Nacional Civil, tramite y envíe la solicitud ya respaldada por el juez a la sede de la Oficina Internacional de Policía en León, en Francia, para que el equipo jurídico de Interpol haga la evaluación y establezca en primer lugar la procedencia o no de la emisión de la difusión roja y en segundo lugar por medio de ello se establezca a partir de qué fecha eso surte efecto. En el caso de la detención del exmandatario, tal parece que tiene otros recursos legales que lo blindan de una posible captura y repatriación a El Salvador. En esa parte ya la policía no interviene, ya es algo que tiene que ver con aspectos de derecho internacional y diplomático y entonces ya una vez emitida por parte de Interpol la difusión roja, ya será el gobierno de Nicaragua el que deba de hacer las evaluaciones que corresponden. Finalizo compartiéndoles que esta información la conocimos en la inauguración de la delegación de Zacatecoluca, La Paz, un edificio que fue construido en 772 días con una inversión de 6.8 millones de dólares. Me quedo hasta aquí con la información. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.